Jordan, otra vez, buena actuación, dos etiquetas de partido de pelota, ¿cómo tuviste la ofensiva de los muchachos que el picheo cayó en la última parte pero ustedes se mantuvieron? Bueno, ¿qué te digo? Mira, ahora mismo estamos jugando una pelota muy buena, siempre estamos picando adelante y estamos siempre animosos, tú sabes, que eso es lo importante del juego, que eso es la armonía que tenemos. Y siempre estamos haciendo buen trabajo temprano y picando los piches y tratando de sacar el piche lo más rápido que nosotros podamos y hacer lo que hagan los picheos más posibles. También, como tú dices, estás trabajando ex contra suros, ya que siempre Rizay tiene una rotación de lanzadores suros contra ellos y tú le mataste muy bien en las menores, en grandes ligas también. Bueno, ¿qué te digo? Ahora mismo estoy medio guaguaje con los surdos, tú sabes, pero eso se coge, tú sabes, porque como siempre yo he dicho, estoy empezando esto y todavía no tengo la confianza de batir con los surdos y, tú sabes, tenía mucho y no jugaba ni veía picheo, ahora que estoy un poquito ajustándome, pero sigo trabajando fuerte todos los días, vengo temprano, trabajo en el cage, trabajo en todos lados y nada, lo que hay que siempre seguir positivo y tú sabes que el juego se gana ofensivo y defensivamente, ¿me entiendes? Y nada, lo que hay que siempre está dando el ánimo y hacer trabajo cuando no es la oportunidad. Finalmente, yo le recuerdo, ¿cómo tú ves al equipo del NICEN estos primeros 22 juegos con relación a la diferencia del año pasado? Bueno, muchas cosas diferentes, demasiado. Tenemos un cerrador que, tú sabes, que es un hombre, como decimos nosotros, un hombre serio en su trabajo ahí en el gobierno y tenemos un buen bullpen, tenemos bateos, tenemos defensa. Bueno, para mí el equipo está completo y si seguimos jugando la pelota así, puede ser que cuando hay delante nos pongamos la corona este año, pero ahora mismo lo que tenemos en plan es ganar 25, 26 para asegurar un primero o un segundo lugar para después poner la mente en el round robin, ahí en el round robin tratar de ganar 10, 11 y pasar para las finales.